Muchas gracias a Arismendi La Antigua, en vivo, en directo, estábamos en este momento con la rueda de prensa que estuvo realizando el Centro Médico Siglo XXI, aclarando todo lo acontecido con el caso, lo más reciente, el caso de la señora de Villarriba, así todo el protocolo que ellos entienden o que han seguido según las normas establecidas por salud pública. Así que es importante aclarar este tipo de informaciones para que no se lleven a malinterpretaciones por parte de la ciudadanía que pueda afectar muchísimo a un centro. Estamos hablando de salud. Bueno, mira, en este caso pueden haber intereses particulares que también puedan darse al traste de aprovechar la ocasión para causarle daño a uno que otro centro. En esa rueda de prensa hubo algunos momentos de sonrisa que no son los más adecuados en estos casos tan serios y al final pude ver, notar mucho saludo afectivo y contacto y cosas como que todavía hace falta un poquito de concientización sobre el tema y también sobre las medidas de precaución que hay que tomar, especialmente en un centro médico. Ahora es que van a habilitar sala. Igual pasa con el hospital San Vicente de Paula. Ahora es que van a habilitar sala o han habilitado sala. Todo eso debió de estar hecho. Ok, pero que lo hagan ahora. La otra parte es la educación a la ciudadanía. Es necesario que se involucren todas las instituciones del Estado, todas y aquellas privadas que tienen que ver con salud, con la educación a la ciudadanía. Que inviertan en educación a la ciudadanía. Todas las instituciones, inclusive los medios de comunicación también deben de contribuir. Es importante destacar esta información rápida. Así es que se hace. Esto salió ayer e inmediatamente de hoy, en el siglo XXI. Quiero felicitarle por eso. Emiten una rueda de prensa para aclarar y dar más bien su punto de vista con relación a todo lo que ha estado pasando. Sí corregirle a los maestros, sí corregirle a los doctores. La risa está de más. Creo que la risa está de más. Cuando el periodista Vladimir Pablo le hacía un cuestionamiento con relación a la situación que la gente quiere saber. Y la gente tiene temor ahora en entrar al centro médico. Vi ahí una risa que creo que no es momento para eso. Independientemente de si la pregunta a ellos le parece quizás no la más adecuada. Porque es una cuestión muy delicada que se está manejando y la gente tiene miedo. Es imposible usted decirle a la gente no te asuste. Claro, la gente tiene derecho a asustarse. Y la gente tiene derecho lamentablemente a entrar en pánico. Y eso es importante destacar a los doctores. No es el momento para risas. Creo que ahí esa partecita es bueno que ellos la manejen y la corregan un poco. Bien, vamos a recibir esta llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Yo quiero saber que el hecho único de avistar al tratamiento de epidemiología local se destruye el problema. La pregunta nuclear para mí es la siguiente. ¿Cuál es el instrumento? ¿En qué forma se vivió la mujer? ¿Qué le pusieron? Etcétera, etcétera. Sí. Eliminaron todo ese espacio donde podía permanecer debido dentro del área donde estuvo la señora y con quien le más estuvo en contacto. Por favor. Sí. Y que nos llamen también desde Villarriba. Algunas personas vecinas y amigas de la señora. Pueden llamar a la gente de Villarriba. Estamos llamando desde temprano. Estamos llamando al doctor Morissette, pero no nos responde. Ojalá. Me parece que ha estado en diferentes reuniones. También hay que entender esa parte. Puede que esté ocupado. Vamos en este momento a conectar con WhatsApp y lo que nos dice la gente. Reynaldo Hernández de Hostos. Le voy a resumir, Reynaldo, porque escribiste demasiado. Te recomendamos que cuando tú vayas a escribir para la televisión, vamos a resumirlo. Dice ahí. Sin testigo. Al parecer la Procuraduría General de la República designó al candidato Morado a la alcaldía, que se instituye como fiscal adjunto esto ante los abusos de poder combinado u ordenado a efectivos policiales a realizar arrestos contra jóvenes de acá, en Hostos. Claro. Todo lo contrario a su bandería política, incluso aprovechando su ignorancia en claro acto de prepotencia. Lo primero es, Reynaldo, que independientemente de eso, deja que sean los jóvenes que hagan la denuncia o los familiares que realmente presenten la prueba de eso. Porque es que no tiene sentido que usted, quizás porque está en la oposición, entonces haga una denuncia alegre. No podemos entrar en eso. A los jóvenes que hagan la denuncia, a ellos que vengan a Telenor o le mandamos un reportero allá. Y entonces verificar la veracidad de eso. Paul, de aquí de San Francisco, dice, Buen día, ¿cómo es posible que si hay gente contagiada con el virus, el gobierno no ha tomado medidas? ¿Por qué no está viendo la prensa? Ginés Ruiz, el capacito, nos manda un audio de algo cristiano. Gracias, Ginés. Diego Antonio Hernández, de San Francisco, nos manda la foto de este bebé y dice, Felicítame a este niño, Zay Núñez, que cumple cinco años. Así que felicidades para el bebé que cumpla muchos años más. Nana de Cenoví dice, Carolina, ¿por qué te reíste? Porque dije auténtico, lo dije mal, ¿cómo así? Y Amado también. Ah, bueno, porque ella dice que Yayan es muy auténtico, yo no lo vi. Ah, sí, tú no estabas aquí. Muchas gracias, nena. Una de las cosas que tiene ella es que es auténtico. Sí, yo soy así. Como los doctores. Luis de Lensanche Abreu, en San Francisco, nos manda esta fotografía con mi hermano Fulvio. Dice, saludo a Fulvio, ahí está el líder. Gracias, Luis. Fulvio de ella, ahí, acompañado de Luis de Lensanche Abreu. Él es a Tavera de Telacuarana, dice, resguardarme en mi hogar. Eso es con relación a la pregunta. Vamos a leerla, muchachos, para poner a la gente en contexto. Dice ahí, esa es la pregunta del día de hoy. ¿Cuáles medidas tomará usted para protegerse del posible contagio del coronavirus? Ella dice que es resguardarse en su hogar. Junior de San Martín, dice, buenos días, Yayan, cuánta gente en el PLD, pero de la capital que lo trajeron y dando 500 pesos. El 5350 nos manda esta postal y nos dice, buenos días, gracias a esa persona. Es Ramón de Estevista al Valle, dice, Ramón, Dios meta su mano porque no tenemos gobierno. Muchas bendiciones a todos. El número que termina en 3330 dice, buenos días, Carolina. Te saludan ahí, Carolina. Irka Rodríguez dice, buenos días, mis amores. Lo triste realmente es el hecho de que las autoridades dicen y desmienten de casos. No nos da garantía de que podamos creer lo que dice el ministro de Salud. El gobierno le falla al pueblo hasta en eso. Guau, Dios mío, protégenos. Ahí está. ¿Hay una llamada? Sí. Vamos a hacer un momentito para tomar la llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, buen día. Yo creo como que Salud Pública debe de tener más responsabilidad. Por ejemplo, de forma obligatoria controlar a esa persona que está infectada. Porque entonces, como el ministro dijo, ah, no, que tienen que ver allá en Villarriba la gente de los colmados y los de alrededor. Creo que es una irresponsabilidad. Creo que debe de ser obligatorio tenerla en cuarentena. Claro, por poner en peligro otras vidas. Gracias. Totalmente de acuerdo. Vamos a la pausa. A la gente que está ahí, que cuando volvemos... Ahí tenemos otra llamadita. Vamos a tomarla. Buenos días. Buen día. Este programa de la gente. Buenos días, Carolina. Buen día. Estoy viviéndome el siglo XXI. Sobre... El doctor dice que ellos son los más internólicos en la región. Sí. Pero yo tengo una familia mía, varias familias, que vivieron todos allá y consiguen una bacteria en la cirugía. Son como 20 casos que hay una bacteria grandísima todo el tiempo. Porque ellos no han podido matar esa bacteria. Mire, amigo, quiero aclararle algo. Cuando usted guste en el ranking de los mejores centros de salud de la República Dominicana, no de la región, de la República Dominicana, a nivel de tecnología, el Centro Médico Siglo XXI, que yo no sé que es algo que ellos no han explotado eso, está como en tercer lugar. A nivel de tecnología de la República Dominicana, a nivel nacional. Mire, esos temas... Eso no quiere decir, porque son lugares que van de todo, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que la mayoría de casos se le van a pegar a ellos porque ahí es donde más gente va, hay que decirlo. Hay que extremar medidas de seguridad y higienizar bien la sala de cirugía y tener toda la precaución. Sí, y tener mucho cuidado al amigo y a nosotros en las calles para no dañar empresas sin nosotros tener la prueba de que es así. Es muy delicado. Podemos quebrar una institución emitiendo comentarios de, vamos a decir, fuera de lugar o sin tener prueba. Vamos a una breve pausa. Tenemos más a toda la gente. Mantenga la sintonía. Sí, nos vemos breve.